Que linda te ves esta noche Pero ya no estás pa' mí, ya no estás pa' mí Te invitaré a pasear en el coche Pero ya no estoy pa' ti, ya no estoy pa' ti Y cuando estás borracha me llama Me dice que me extraña en su cama Son las cuatro de la mañana Y ya no estoy pa' ti, ya no estoy pa' ti Que linda te ves esta noche Pero ya no estás pa' mí, ya no estás pa' mí Te invitaré a pasear en el coche Pero ya no estoy pa' ti, ya no estoy pa' ti Y cuando estás borracha me llama Me dice que me extraña en su cama Son las cuatro de la mañana Ya no estoy pa' ti, ya no estoy pa' ti Tú no estás pa' mí, yo no estoy pa' ti Si tú no estás pa' mí, yo no estoy pa' ti Tú no estás pa' mí, yo no estoy pa' ti Un día ni me llama ni siquiera me contesta L'otro dice que me ama y en la noche no me suelta Prefiere ver una peli que salir de fiesta Me dice papi, prende Netflix y cierra despacio la puerta Uff, como ella ninguna Brilla hermosa, sutil, suave como luz de luna Si estoy con ella, todos los demás se fuma Soy su esclavo cuando se la clavo, mami, todo suma Y él solo verte despertar Arregla las maletas que no vamos a viajar Hay moto en la cartera pa' que se ponga a enrolar Su mejor ropa interior me la va a modelar Contigo perfecto en cualquier lugar En la cama los dos te voy a fotografiar El efecto de tu piel no lo puedo explicar El efecto de tu piel no Me la paso buscándote Loco por probarte de nuevo Deseándote De mi corazón no sale porque no quiero Y aunque sé que se fue Donde hay ceniza es porque hubo fuego Y aunque te vayas después Y aunque te vayas después Qué linda te ves esta noche Pero ya no estás pa' mí, ya no estás pa' mí Te invitaré a pasear en el coche Pero ya no estoy pa' ti, ya no estoy pa' ti Y cuando estás borracha me llama Me dice que me extraña en su cama Son las 4 de la mañana Ya no estás pa' mi, ya no estoy pa' ti OK, tú no estás pa' mi, ya no estoy pa' ti Tú no estás pa' mí, yo no estoy pa' ti Si tú no estás pa' mí, yo no estoy pa' ti Tú no estás pa' mí, yo no estoy pa' ti Me la paso buscándote, loco por probarte de nuevo Deseándote, de mi corazón no sale porque no quiero Y aunque sé que se fue, donde hay ceniza es porque hubo fuego Y aunque te vayas después, y aunque te vayas después Te vayas después, y aunque te vayas después